Como están amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad vamos a ver algo muy interesante al momento de sacar nuestro número de RUG de la SUNAT. Si ya sacaste tu número de RUG y estás iniciando operaciones y te vas a la opción consulta RUG de SUNAT, pegas tu número de RUG, consultas y te sale el número de RUG consultado, no es válido. Debe verificar el número y volver a ingresar. Esto es porque falta realizar una configuración ingresando con tu clave. Ahora vamos a realizar esa configuración, para ello nos dirigimos como siempre a la página oficial de la SUNAT, luego a la opción operaciones en línea y nos vamos a mis trámites y consultas. Aquí vamos a ingresar nuestro RUG usuario y contraseña. Y cuando ingresamos a la página de la SUNAT por primera vez solamente nos aparecen estas opciones, mi RUG y otros registros, otras declaraciones y solicitudes. Pero para poder realizar la configuración de una persona jurídica, nos dirigimos a esta opción empresas, luego nos dirigimos a la opción mi RUG y otros registros y aquí tenemos la opción inscripción al RUG de personas jurídicas. Vamos a ingresar a esta opción y aquí nos aparecen los datos generales del registro único de contribuyentes. Tenemos que llenar todos estos datos para poder dar la validez que corresponde y de esa forma cuando se realice la consulta en la opción consulta RUG ya pueda visualizarse toda nuestra información y también poder realizar todas las operaciones relacionadas con el objetivo inicial con el que hemos sacado nuestro número de RUG. Aquí en la parte inicial nos aparece el nombre o razón social, el nombre comercial si es que se desea agregar y tenemos la fecha de inicio de actividades, uno de los datos muy importantes. Esta fecha de inicio de actividades define desde qué momento se va a empezar a facturar, se va a obtener las compras, las ventas y otros relacionados con la actividad principal de la empresa. Aquí vamos a ingresar la actividad económica. Podemos buscar aquí, buscar actividad económica y tenemos dos opciones para buscar por la descripción o directamente por el tipo de actividad económica. Aquí por ejemplo voy a buscar por descripción. Vamos a la opción buscar y aquí tenemos todo lo relacionado con la descripción que hemos ingresado. También podemos ingresar una actividad secundaria. Damos a la opción buscar. Aquí verificamos el tipo de actividad y le damos a la opción aceptar. Con esto ya tenemos nuestra actividad principal, nuestra actividad secundaria 1 y también podemos agregar de ser necesario una actividad secundaria número 2. Seguidamente llenamos los datos relacionados con las actividades de comercio exterior, en este caso sin actividad por el momento, el sistema de contabilidad, en este caso vamos a dejar sistema de contabilidad computarizado, el sistema de la emisión de comprobantes al tratarse de una persona jurídica, en este caso va a ser mediante el mismo sistema de su nota. Luego tenemos los datos relacionados con la dirección, el teléfono y el correo de la empresa. Aquí vamos a ingresar el número de teléfono móvil. Registramos. Lo mismo hacemos con el correo electrónico. Estos datos tienen que ser validados. La SUNAT envía un código al número de teléfono, así como también al correo, y con ello se valida estos datos de contacto. Estos datos sirven para que la SUNAT en adelante pueda realizar cualquier notificación. Luego tenemos los datos del domicilio fiscal declarados en el RUC. Tenemos la ubicación geográfica. En este caso vamos a elegir el departamento, provincia y distrito, y el UBIGEO nos sale de forma automática. Vamos a ingresar aquí Lima, provincia de Lima y distrito de Ate. Aquí podemos buscar la dirección. Y presionamos en la opción Buscar. Si es que no lo busca, podemos ingresarlo de forma manual. Aquí, tipo de zona. Aquí el sistema nos ha realizado la búsqueda automática, con el cual confirmamos la dirección correspondiente, el tipo de zona, nombre de zona, el tipo de vía, y los datos que nos solicita la SUNAT. Otro de los datos importantes está relacionado con la condición del inmueble. En este caso vamos a declararle como otros. Y aquí podemos ingresar una referencia del domicilio fiscal. Y otro de los datos importantes, el que debemos de tener mucho cuidado, es el tema de los regímenes tributarios. Aquí están todos los regímenes tributarios. El régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIP tributario, régimen general del impuesto a la renta, la renta de agrarios, renta del régimen de Amazonía, la renta del régimen de frontera, y el nuevo régimen único simplificado. Este último está descartado porque esto es para personas naturales. En este caso vamos a afectarlo al régimen MIP tributario. Si quieres mayor información de estos regímenes tributarios, tenemos la sección de ayuda. Y con esto tenemos ya la alta de tributos relacionados con nuestro rol. El IGB, y en cuanto al impuesto a la renta, el régimen MIP tributario. En este caso vamos a cambiar la fecha para la que coincida con la fecha de inicio de actividades. Damos al botón aceptar y ya tenemos nuestra ficha ROOP. Y con esto ya estaríamos finalizando lo que corresponde a la activación de nuestro ROOP. Ahora si es que vamos a la opción de consulta ROOP, ingresamos nuevamente nuestro número de ROOP, lo buscamos, y ahora sí ya nos aparece todos los datos relacionados con nuestra empresa. Y aquí está la fecha de inicio de actividades, el 104-2023. De esta forma nuestro ROOP ya está listo para poder realizar las actividades económicas relacionadas con las actividades de la empresa. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Si aún no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los diferentes videos que estamos compartiendo con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.